esa es por la mi gente muy buenas bonito pauteño cómo está la petrita está bonita está bonita no sé si algunos seguidores que casi no los conozco me lo preguntan con buena intención o me lo preguntan con mala intención tal vez pensando que mi petita ya no la tengo no aquí está mi petra mi hermosa petra hoy día viernes hoy día viernes y aquí también petrita lindas come y come crece y crece con su alfalfa mira una alfalfa con su chacra picadita por debajo está picadita con su bandeja de plátano su balde de agua así está mi petra bien cuidadita con la bendición de dios y todo el alfalfa del mundo que le tenemos a los animales nosotros sí ve qué hermosura ya se la ve una señorita pero todavía no recién tiene seis meses y un poquito más todavía no es señorita de una niñita todavía señorita ya es después del año son señoritas de la petita hermosa y vino a comer su balanceado ella come balanceado donde usted la bebé balanceado come guineo verde picado su agüita y poner cualquier hojita de elefante que coma no ahí está para los que siempre me preguntan y la petra dicen no sé bueno son seguidores que no los conozco y no les sé su corazón a muchísimos seguidores si los conozco les sé su corazón pero a veces me da la pre la me da la sensación de que preguntan sólo por a la final pensar si ya me la comí ya la vendí o que le algo le pasó no es cierto pero ahí está como cualquiera que sea su forma de pensar su comentario aquí le dejo este vídeo para que vean qué hermosa y linda se sigue creando mi petra bueno vamos hasta abajo porque yo ya voy bajando sí nos vemos mi gente bendiciones hasta un próximo vídeo y sigo bajando no te no te desconectes todavía hasta que se cierre el vídeo porque voy a llegar hasta donde los patitos los patitos tan grandotes el más grande ya tiene esa eso feísimo que se le hace a los patos en las narices eso que a mí yo de chiquito le tenía miedo a los patos que tenían eso en la nariz eran los patos machos ahí vamos a ver lo van a ver patito también como gozan como gozan ya son libres pero en la noche 6 de la tarde ellos ya se recogen se hace un pilito en la entrada de la puerta de la casa para que los guardemos en la tina y duerman tapaditos sí sí mírenlo como están hermosos pato de el más grande ya tiene la nariz como adulto los dos más grandes hermosos de ahí están los patitos de bien y es a tener animalitos mi distracción mira cómo comen los patitos lechuga picada su agüita su piscina su agüita y acá balanceado y maíz molido sí y vamos bajando acá es la tina donde los patitos duermen en la noche ellos nos esperan allá abajo hecho un pilo y nosotros los guardamos aquí los guardamos y lo tapamos con ese playbook por si acaso cualquier gato mañoso bueno ahora sí los dejo mi gente bendiciones hasta un próximo vídeo